Primera vez en la vida que a Escalona le sucede Lo llevan a la oficina por culpa de un jere jere Lo llevan a la oficina por culpa de un jere jere A Zavita le informaron y por eso es mi enemigo Que yo lo había comparado con un mal lujo armadillo Que yo lo había comparado con un mal lujo armadillo La culpa es que Dagoberto que se ha puesto a pregonar Que se parece en el cuerpo y en el modo de caminar Que se parece en el cuerpo y en el modo de caminar El amigo jere, pobre animalito El amigo jere, pobre animalito Que nadie lo quiere, no tiene mal visto Que nadie lo quiere, no tiene mal visto Porque a mi me han dicho todos que Zavita es igualito Que se parece en los ojos y también en el hocico Que se parece en los ojos y también en el hocico André Piña Polo ¡Hoy a esto! Siendo alcalde de La Paz El señor Beltrán Orozco Dijo que me iba a fregar Pa' que respetara un poco Dijo que me iba a fregar Pa' que respetara un poco Señor alcalde por Dios La gente se lo critica Y que culpa tengo yo Que se parezca Zavita Y que culpa tengo yo Que se parezca Zavita Zavita y el GRGR tienen una semejanza Porque camina y se mueve Con la cabecita gacha Porque camina y se mueve Con la cabecita gacha El amigo GR El amigo GR pobre animalito El amigo GR pobre animalito Que nadie lo quiere Parece maldito Que nadie lo quiere Parece maldito Porque a mí me han dicho Porque a mí me han dicho Todos los amigos Que lo han visto Que se parece en los ojos Y también en el hocico Que se parece en los ojos Y también en el hocico Compadre Willis de Alba Amor a parranda Suena bonito su bajo Miguel López Dice que él no tiene rabos Zavita tiene razón Ninguno se lo ha notado Porque luz a pantalón Ninguno se lo ha notado Porque luz a pantalón Zavita me demandó Él mismo metió la pata De la oficina salió Con la cabecita gacha De la oficina salió Con la cabecita gacha Porque un jurado de honor Entregó su veredicto En el acta confirmó Que no cometí delito En el acta confirmó Que no cometí delito El amigo gerre Pobre animalito El amigo gerre Pobre animalito Que nadie lo quiere Lo tiene más visto Que nadie lo quiere Lo tiene más visto Porque a mí me han dicho todos Los amigos que lo han visto Que se parecen los ojos Y también en el hocico Que se parecen los ojos Y también en el hocico Que nadie lo quiere